¿Qué habríamos que hacer? ¿Cómo podríamos implicarnos? ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos a rescatar eso, a preservarlo, a impulsarlo? ¿Qué podríamos hacer? Claro está que esto tiene que venir desde las políticas públicas, los presupuestos, los planes sectoriales, todo eso a nivel macro, ¿verdad? Pero los ciudadanos, ¿cómo podríamos contribuir? Pues mucho de eso tiene que ver, creo, con la sensibilización, ¿no? Creo que estamos avanzando mucho en ese aspecto. Creo que la sociedad civil en México y en otras partes de América Latina está empezando a reconocer esta diversidad cultural o esta riqueza de etnias que existen en el país. Y eso permite también valorar sus expresiones culturales, su identidad, ¿no? Y también creo que los mismos miembros de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, están hablando por sí mismos, de sí mismos. Están introduciéndose en el debate intelectual, en el debate académico, ¿no? En el mundo urbano, en todos lados. Y están expresando su propia identidad social, sus propios símbolos, ¿no? Como pueblos indígenas. Y entonces eso creo que la invitación para el ciudadano es, o para los ciudadanos, para la ciudadanía en general, digamos, es eso. O sea, apoyar en la medida de lo posible a difundir las expresiones culturales de los pueblos indígenas, a reivindicar la identidad de los pueblos indígenas, a aprender alguna lengua indígena, si existen tus posibilidades, ¿no? Tratar de aprender una lengua o de conocer más acerca de cómo son los pueblos indígenas, cómo funcionan.